Música Desmantelado un establecimiento comercial de arrecife destinado a la confección de falsificaciones. Música Fernando Clavijo dice en Lanzarote estar feliz por su absolución del caso Reparos y el fin de una persecución política de 10 años. Música Gran respaldo de la población lanzaroteña ante los actos del 8M. Música Lanzarote Televisión emitirá este sábado un programa en directo del coso carnavalero de Aría. Música La policía local de Arrecife ha procedido al desmantelamiento de un establecimiento ubicado en la capital y destinado a la elaboración de falsificaciones de productos textiles que contaban con más de 3.600 artículos que imitaban a más de 20 marcas. En la inspección del establecimiento se localizaron y precintaron un total de 6 máquinas industriales utilizadas para la estampación de prendas textiles y la confección de bordados. Además fueron hallados más de 11.000 transfer termoadesivos de logotipos de marcas muy reconocidas utilizados para la confección de estas falsificaciones. Entre otros productos intervenidos se encontraban camisetas, polos, suaderas, pantalones, gorras, sombreros o mochilas. Hasta un total de 20 marcas han sido las afectadas por las falsificaciones a las cuales ya se les ha realizado el oportuno ofrecimiento para realizar acciones. El responsable de la actividad ha sido puesto a disposición judicial junto a todo el material intervenido siendo el acusado de un delito contra la propiedad industrial pudiéndose enfrentar apenas de 1 a 4 años de prisión además de la indemnización que le puedan solicitar las marcas. Fernando Clavijo se encuentra feliz y contento tras la archivación de la causa del caso Reparos al no existir ningún indicio de los cargos que se le imputaron. Contento y satisfecho de que esta persecución política haya acabado 10 años después. Siempre hemos mantenido que las actuaciones fueron correctas ajustadas a derecho y ajustadas precisamente a la búsqueda de ese interés general en momentos de mucha dificultad para los ayuntamientos. Estábamos hablando del escenario de post-crisis de las hipotecas de la subprime en este caso la crisis financiera y bueno pues la denuncia presentada por adversarios políticos por el Partido Socialista y por Podemos las justicias lentas y los tiempos políticos son distintos pero ha acabado con que ni tan siquiera me hayan llamado a tener que ir a explicar nada sino simple y llanamente el Supremo vio que no había ningún tipo de indicio de delito. Clavijo sostiene que el PSOE y Podemos han quedado retratados pero no quiere actuar de la misma manera revanchista. Lo que sí considera importante es una disculpa pública no tanto hacia su persona sino hacia los funcionarios implicados. No voy a pagar con la misma moneda o sea es decir no ni vamos a ir a los juzgados ni creo que tenemos que predicar con el ejemplo ellos mismos han quedado desautorizados y yo espero que la ciudadanía en su momento cuando toque pues lo tenga en cuenta y sí me gustaría que al menos a los funcionarios del ayuntamiento que se vieron involucrados en esta persecución política a sus familiares al menos una disculpa una disculpa de... porque yo creo que los honraría como personas sé que a mí conmigo no se van a disculpar. Sobre el caso Mediador que ha destapado una trama de corrupción dentro del Partido Socialista Clavijo se mantuvo prudente a la expectativa de que el proceso judicial siga su curso. No es un espectáculo gratificante las fotos de las fiestas y en fin de todo tipo de sustancias pues no es agradable y yo lo veo con tristeza con tristeza porque afecta a toda la clase política y es que no todos somos iguales y eso es una minoría. Se lamentó que a raíz del cese del jefe de la Guardia Civil de Tenerife involucrado también en el caso Mediador todo este escándalo puede afectar al respaldo financiero de Europa que podría paralizar las ayudas a España si se considera que los fondos se entremezclan en tramas de corrupción y no se emplean de manera correcta. La población medicalizada o sanitarizada la de la enfermería sanitarizada según el SUC según el juez de Canario el año pasado o anterior esa zona a la que daría cobertura ellos hicieron 75 intervenciones en todo el año lo que equivale a 0 a 20 salidas al día eso quiere decir poner la ambulancia ahí para que salgas una vez cada 4 cada 5 días estas declaraciones en café de periodistas del director gerente del hospital doctor José Molina Orosa José Luis Aparicio sobre la escasa actividad en el centro de salud de Mala y por tanto la innecesariedad de crear la infraestructura de urgencia de 24 horas en este centro sanitario ha levantado ampollas en el seno de Nueva Canaria que consideran que si hay movimiento suficiente de pacientes y que se les ha faltado el respeto a los vecinos de esta zona norte de la isla hay que pedirle al partido socialista de Lanzarote que se haga mirar las declaraciones del gerente del área de salud de Lanzarote porque esas declaraciones es una falta de respeto a los vecinos de la comarca norte de Lanzarote porque yo como digo que se mire sus declaraciones las vea y después reflexiones primero antes que nada decirle que suba a Ría y escuche a los médicos que tienen el centro de salud de Mala y los médicos que tienen el centro de salud de Aría y vea la realidad y como dice los números no le dan los números si dan nuestra compañera Yamica González que es doctora familiar en el municipio de Aría ahí estaba indignada con las declaraciones del gerente con su jefe porque al final esos números que expone él es irreal a partir de las 3 de la tarde todas esas urgencias pasan por el centro de salud de Aría y diariamente entre 10 y 15 urgencias y eso que número son los números reales que se lo haga mirar a este hombre y no solo eso sino la falta de respeto como dice él a esos parlamentarios que representan los derechos de nosotros los canarios en ese parlamento que dice que levantan la mano como si fueran tirites vamos a ver señor esos parlamentarios están informados cuando se hizo la PNL yo estaba allí ese día arriba en la tribuna y levantó la mano nuestra presidenta Alcabido levantó la mano nuestro presidente del gobierno canaria ellos no saben lo que estaban levantando la mano una cosa es una necesidad del centro de salud de Mala una cosa que tiene que ser real para el vecino o la vecina del municipio de Aría de la comarca norte ya no solo de Aría sino de Guatiza del Mojón de Taille que estamos como digo yo somos vecinos de Tercera por todo ello Nueva Canarias ha reclamado a través de una nota de prensa oficial que se instaure en el centro de salud de Mala actividad de urgencias las 24 horas del día no hay nada más polémico y sensible a la vez en el interior de los partidos políticos que la confección de las listas electorales a las distintas instituciones en este sentido el Partido Socialista acordaba ayer en la Comisión Ejecutiva Insular y el Comité Insular del PSOE los nombres de las personas que integrarán las listas al Cabildo y al Parlamento de Canarias en cuanto a la Corporación Insular no hubo sorpresas en cuanto a su número uno Dolores Corujo que encabezará una lista en la que llaman la atención tres personas Benjamín Perdomo quien ocupó puestos de responsabilidad en Ciudadanos y que tras un mandato movido en los centros turísticos se ve recompensado con el tercer puesto Paula Corujo que procede Somos y tras ser consejera no electa ocupará el décimo puesto y el tránsfuga Juan Manuel Sosa que cierra la lista del PSOE tras haberse presentado a las elecciones con Coalición Canaria de la que llegó a ser portavoz en el Cabildo como comité fortalecido sale sin duda San Bartolomé pues además de Dolores Corujo contempla a dos pesos pesados en el Cabildo como son Andrés Estinga y Antonio Rocío en cuanto al Parlamento de Canarias Dolores Corujo vuelve a ser la cabeza de la lista insular seguido por Marcos Hernández y Lucía Olga Tejera algo más relegado en el cuarto puesto se encuentra Marcos Vergaz para la lista autonómica se ha propuesto al actual parlamentario Pedro Villera y Alicia Pérez El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador este fue uno de los muchos cánticos que se escucharon en la manifestación con motivo del 8M que reunió en la plazuela cientos de lanzaroteños Ninguna mujer será libre hasta que todos lo seamos Yo sí te creo O machista Escucha Esta es nuestra lucha son solo algunas de las frases que se podían leer en las pancartas del 8M más concurridos de los últimos años El patriarcado me da patriarcado En la jornada se leyó un manifiesto en pro de los derechos y libertades de la mujer El feminismo sigue vivo y dispuesto a continuar sorteando todos estos obstáculos patriarcales que nos invisibilizan También exigimos igualdad en esos sectores laborales en los que aún no se ha roto el techo de cristal No estamos solas juntas en la lucha No estamos solas juntas en la lucha Figuras reconocidas de la política estuvieron presentes en el acto además de activistas como la propia presidenta de Mararía Nieves Rosa Fernández Todo ello para cerrar una jornada de 8M que pese a las diferencias políticas que se gestaron las fechas previas fue todo un éxito de participación El Ayuntamiento de Aría ha iniciado el procedimiento administrativo para recuperar el espacio que en su día cedió a una empresa para la instalación de un kiosco en la playa de la Garita El miércoles se convocó una sesión extraordinaria y urgente donde se aprobó por mayoría el desahucio del que hasta ahora y durante los últimos 20 años ha sido un bar de referencia y que ha dado vida a la playa Por tanto acuerdo Primero desestimar las alegaciones por los motivos expresados en el informe jurídico con fecha 27 de enero del 2023 Segundo aprobar el desahucio administrativo del bien inmueble de dominio público el kiosco bar de temporada del paseo marítimo de la playa de la Garita Narrieta declarando su título habilitante inexistente debido al transcurso del tiempo Tercero formular orden de desalojo para que proceda a desocupar el bien en el plazo de ocho días Cuarto notificar al interesado la aprobación definitiva del desahucio junto a la orden de desalojo del bien inmueble de dominio público El representante del PSOE Alfredo Villalba anunciaba la extensión de su grupo Nosotros creemos que esa actividad debería regularizarse puesto que la actual normativa de costa va a ser casi imposible que se pueda desarrollar cualquier tipo de actividad económica con los beneficios que eso traería para el ayuntamiento de Aries Parece ser que la única y exclusiva motivo que motiva a esta corporación y a la anterior era una subvención en la que ustedes no contemplaron en absoluto que esas instalaciones se pudieran regularizar y por lo tanto nosotros en este caso nos vamos a tener La alcaldesa Haría por otro lado anunció que más allá de la situación de precariedad en la que se encuentra esa concesión el ayuntamiento se ve obligado a recuperar la zona porque existe un proyecto de mejora y reordenación de ese espacio con una subvención aprobada Lancelot Televisión ha sabido que los actuales concesionarios del kiosco de Arrieta recurrirán por la vía administrativa contenciosa a la decisión de desalojo por lo que todavía hasta dentro de uno o dos años la garita continuará igual En la jornada de hoy en los salones de la Recife Gran Hotel se celebró un seminario sobre juventud educación y cambio climático en el que intervinieron expertos y representantes públicos de diferentes países con el objetivo de analizar los desafíos a los que se enfrentan las islas europeas por el impacto del cambio climático Tenemos yo tengo no sé el orgullo la suerte de estar en Canarias porque es la primera vez que el instituto hace un evento en Canarias ahí estamos contando con la colaboración de nuestros amigos de coalición Canarias que también están adscritos recientemente en el instituto y precisamente la vocación de esta actividad es esa es definir una serie de políticas que entendemos que son claves para Canarias y particularmente para Lanzarote en clave de futuro en este caso se ha decidido que hablemos sobre temas de cambio climático sostenibilidad turismo y también enfocado hacia el ámbito de la educación y de la juventud porque entendemos que el futuro de Europa pasa precisamente por esos temas El secretario general de coalición Canaria y senador por Canarias Fernando Clavijo definió estas jornadas como necesarias en esa búsqueda constante de evolucionar y no quedarse atrás Buscar espacios para el debate sosegado con científicos con expertos sobre asuntos tan importantes como la sostenibilidad el turismo la juventud los objetivos que nos tenemos que marcar es un privilegio que se haga además en Lanzarote punta de lanza es decir es una isla pionera al menos hasta hace unos años pionera en todos en todos esos aspectos sino que además después de todo lo que ha ocurrido con Europa con el mundo y lo que está ocurriendo el tratar de hacer reflexiones para cambiar las cosas y no repetir las mismas conductas pues es un éxito En las jornadas participaron representantes de Grecia de Madeira Italia y Chipre además de figuras insulares como la secretaria general insular de coalición canaria Mídale Machín la agenda 2030 y la cooperación entre territorios para tejer alianzas que sirvan para crear redes en pro de objetivos comunes además del papel que tienen que desarrollar los jóvenes para liderar este cambio climático fueron algunos de los puntos que se desarrollaron durante estas jornadas La diputada del grupo nacionalista canario Nereida Calero ha manifestado una queja que según comenta han trasladado varios agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se trata de una cierta impunidad que estarían percibiendo por parte de turistas y visitantes extranjeros ante las sanciones y multas que se les imponen algunos agentes según Calero consideran que esos visitantes saben que nadie les va a exigir el importe de las sanciones una vez vuelvan a sus países de origen en ese sentido han hecho referencia por ejemplo a las multas de tráfico o a las situaciones de orden y seguridad ciudadana la propia Calero ha denunciado un hecho que califica de agravio comparativo con respecto a los residentes majoreros Fuerteventura celebró ayer numerosos actos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer destacó el evento institucional donde el activista Patricia Cabrera puso voz al manifiesto en defensa de los derechos de las mujeres un acto que sirvió para reflexionar sobre la reivindicación de la igualdad efectiva y sobre la necesidad de consolidar avances que parecían ya conseguidos también intervino la modelo de la serie fotográfica Mujeres de Laura Esquinoval El feminismo no solo implica que la sociedad en la que vivimos sea mejor para las mujeres sino que concibe la existencia de una sociedad mejor para todas las personas Por su parte el presidente del Cabildo de Fuerteventura Sergio Lloret agradeció la creación de espacios de reivindicación feminista un compromiso de las instituciones para seguir avanzando en materia de igualdad Un año más conmemoramos este Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo un compromiso importante de las instituciones y de la sociedad para seguir avanzando juntos en esa búsqueda de seguir reiterando ese compromiso firme con erradicar la violencia machista Hoy la calle opina sobre el caso Mediador Como que no Esa gente deberían de dimitir porque cuando ya se pasa la frontera como que no Sabemos lo que hay en esta isla desgraciadamente la corrupción que hay está en una isla tan pequeña pero bueno cada cual tiene que aceptar las consecuencias de sus actos Desde luego es un mal ejemplo para lo que está y cómo está la cosa Es un mal ejemplo pero en todos los sentidos O sea que encima que estamos como estamos nos estén quitando por otro lado Bueno de dinero público Sí Sí También estoy de esa parte No me parece bien Sí, también mucha gente tú sabes que de una pequeña cosa sacan sacan una grande cosa Tampoco hay que juzgar a nadie y primeramente se tendrá que ver Bueno la imagen sí la puede dañar un poco aunque siempre son personas no se deben de generalizar porque al final son personas que puntualmente se asocian con una manera de engañar pero no no se debe generalizar Pues sí y bastante y bastante porque ya la gente ya pensará en qué votar Sigue Lanzelot Televisión demostrando por qué es la televisión del Carnaval de Lanzarote y es que a las retransmisiones de los principales actos de las fiestas en Arrecife San Bartolomé Puerto del Carmen y Costa Teguise se suma ahora la siguiente parada festiva Aria Por ello este sábado 11 de marzo Lanzelot Televisión ofrecerá un programa especial en riguroso directo desde el coso desfile carnavalero de Aria Sobre las 6 de la tarde esta cadena hará llegar a todos los hogares y al mundo entero a través de internet uno de los carnavales más pintorescos y divertidos Retransmitido por Andrés Martinón y Pedro Martín contará con las entrevistas a pie de calle del reportero Leandro Martín y con un equipo técnico inmejorable Ya lo sabe si este sábado quiere ver el carnaval de Aria pero no puede desplazarse hasta esta localidad norteña Lanzelot Televisión es la mejor de las opciones Lanzelot Medios y Tools han unido sus caminos para ofrecer a todos los interesados un sorteo de un vale de 50 euros a gastar por el agraciado en esta prestigiosa superficie comercial para participar las inscripciones se pueden realizar a través de Lanzelot Digital todos los interesados deben saber que el sorteo se realizará este viernes 10 de marzo en riguroso directo en el programa que Lanzelot Radio emitirá desde las instalaciones situadas en la zona comercial de Argana entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde en Tools Lanzarote e Industrias Rosa pueden encontrar todo lo que se necesita para el hogar ferretería electricidad pintura madera fontanería al igual que secciones especializadas en iluminación baño calefacción hogar y jardinería ya lo sabe este viernes gran sorteo de Lanzelot Medios y Tools Informática Lanzarote todo para su oficina material de trabajo mobiliario ofimática consumibles impresoras fotocopiadoras purificadores de aire Informática Lanzarote asesoramiento profesional para tu empresa infórmate en nuestras tiendas de Arrecife Playa Blanca o Corralejo Informática Lanzarote contigo más Para mañana viernes 10 de marzo cielos despejados durante toda la jornada las temperaturas llegarán a los 24 grados de máxima y mínimas de 17 el viento soplará del norte con ráfagas máximas de 30 kilómetros por hora en el mar componente norte fuerza 1 marejadilla la pleamar será a las 3.02 y a las 15.18 y la bajamar a las 9.08 y a las 21.17 En Iberdrola queremos ser tu opción por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife con atención personalizada y las mejores ofertas tú decides tu cuota contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses queremos ser tu opción Informática Lanzarote Desmantelado un establecimiento comercial de Arrecife destinado a la confección de falsificaciones Fernando Clavijo dice en Lanzarote estar feliz por su absolución del caso Reparos y el fin de una persecución política de 10 años Gran respaldo de la población lanzaroteña ante los actos del 8M Lanzarote Televisión emitirá este sábado un programa en directo del coso carnavalero de Aría de la población